A esta hora los saludo desde el Congreso de la República, porque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ratificó su denuncia en contra de Gustavo Petro en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, por una presunta financiación irregular de la campaña presidencial. Puso de presente varios elementos. Federico Gutiérrez así habló al término de esta diligencia. ¿Qué fue en esta ampliación de denuncia contra la campaña del presidente Gustavo Petro? ¿Nuevos elementos? ¿Qué dijo acá usted? Bueno, esta es una citación directa de la comisión de acusaciones de la Cámara y me citan para que ratifique las denuncias presentadas el 5 de junio del 2023 frente a financiación ilegal o irregular de campaña, violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro, presidente. Vengo a esta diligencia el día de hoy a ratificar esas denuncias que son de pleno conocimiento de la ciudadanía y de los medios de comunicación, pero también ampliar denuncia que tenía la posibilidad en esta diligencia de la comisión de acusaciones. Y hemos ampliado denuncias, entiéndanme que yo no puedo dar todos los detalles por ser una reserva procesal que lleva la comisión de acusaciones, pero sí de algunos hechos conocidos frente a la financiación ilegal de campaña presidencial, de parte de la campaña de quien yo soy presidente, señor Gustavo Petro, y en el sentido de temas, por ejemplo, de violación de topes electorales, en el sentido de pruebas presentadas por muchos de los medios de comunicación, de hechos recientes también con la captadora Daily Copp, frente al tema de criptomonedas, donde también ahí podría existir temas delicados sobre temas de lavado de activos. Y también, pues, de anexado que se investigue las razones que ha tenido el día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos al calificar, abro comillas, como creíbles las irregularidades o los dineros irregulares que ingresaron a la campaña de quien hoy es presidente. ¿Qué esperamos todos los colombianos? Pues ya simplemente que los entes encargados de investigar y de hacer justicia, pues simplemente que lo hagan. Esta es una denuncia, es una ratificación y una ampliación de denuncia, y hasta ahí puedo decir el día de hoy. Alcalde, ¿hay elementos que usted cree que puedan ya ser llamado a juicio político el presidente Petro con todos estos elementos? Pues yo he ratificado y ampliado denuncia, y no soy el único. Ustedes como medios de comunicación han presentado muchas de las pruebas. Aquí lo importante es que cada quien haga lo que le corresponde y a cuidar la democracia entre todos. Eso es lo más importante. El alcalde de Medellín habló que se debe investigar si existió o no la comisión de lavado de activos. Siga todas las redes sociales de semana y no olvide ingresar a la página web www.semana.com. Siga todas las redes sociales de semana y no olvide ingresar a la página web www.semana.com.